Pero háblenme también de las personas que genéticamente saben que pueden padecer una enfermedad. Por ejemplo, si ya hay un historial dentro de la familia de ataques al corazón, por ejemplo, de cáncer también. ¿Esas personas sí deben llevar a cabo la medicina preventiva, más aún que las otras personas que no tienen en su familia historial de enfermedad grave? Y si tiene, por ejemplo, historia en su familia de enfermedades cardiovasculares, mide el nivel de colesterol. Vaya con su doctor, que lo miden para que usted sepa. Y también las otras grasas que se encuentran en la sangre. Y se puede bajar y disminuir estos niveles y eso le puede proteger. Y la manera es comer vegetales en vez de carne de res o carne de puerco o esas carnes. Se puede comerlas, pero en cantidad más pequeña y con cuidado. Y midiendo el nivel de colesterol en la sangre para saber si está bajando suficiente. Pero también hay medicinas que tenemos que son muy efectivas para bajar el nivel de colesterol. Eso es lo que yo le voy a preguntar. Porque cada vez que usted dice que hay que comer vegetales y me mira a mí, yo me siento como culpable. Y yo le digo, doctor, ok, perdón. Entonces, pero yo estoy muy consciente de eso. Tan consciente, doctor, que yo tomo unos suplementos de vegetales, unas pastillas de vegetales. ¿Eso me puede ayudar en algo, doctor? No, no, yo también tomo suplementos. Tanto dinero, tanto dinero que yo gasto y esto no es mío. No, hay que comer la planta, hay que comer la fruta. Pero se puede preparar de una manera que sea delicioso. Oiga, doctor, pero dicen que la tierra ya no tiene los minerales y las vitaminas de antes. Y que entonces necesitamos tomar suplementos para ayudar al sistema que nos dé esos nutrientes. Bueno, si tome suplementos, pues probablemente no le hacen daño, pero dudo que le van a ayudar. Han hecho bastantes pruebas en poblaciones grandes y no han mostrado que las vitaminas, por ejemplo, le ayudan. Bueno, no le hacen daño, pero tampoco le ayudan. No es una marcada diferencia. No, no, ok.